Bueno, la idea es un poco de función a lo que es el agro, que es agronegocios, de eso se trata, inmobiliarios, que cubre un poco un gran espectro de todos los negocios rurales. Agronegocios es una palabra que involucra muchas actividades, ¿no? Muy grande, es un espectro muy grande que está relacionado a todo lo que es la actividad rural. Por ejemplo. Lo que es maquinaria, insumos, semillas, canje, cereales, campos, alquileres, estancia, casas, terrenos, todo. Todo lo que esté a nivel de la zona, todo lo que sea negocio. Si se quiere, sos facilitador de negocios. Exactamente, yo tengo una trayectoria aproximadamente de 30 años de negocio en este rubro. O sea, no soy nuevo en el tema. Y convengamos que los terrenos, las casas, los campos, las estancias, y teniendo en cuenta que estamos acá ahora, en este caso en bandera, Santiago del Estero, Tostado, es una de las alternativas que ofreces en comercialización, ¿no? Sí, señor, exactamente. O sea, la idea es un poquito tener una alternativa más de negocio en la zona. Aparte que yo ya hace varios años que estoy acá en la zona, hoy es como mi lancamiento solo en la empresa a nivel zonal. La verdad que yo manejo muchas empresas a nivel país. También nos decías que al ser facilitador de negocios, estás en el tema de la comercialización de granos. Haciendo negocios, tratando de hacer buenos negocios para la gente rural de la zona e influencia. Tratando de acercar facilidades para que la gente pueda operar y una alternativa más de negocio. Por ejemplo, ¿qué tipo de negocios en cuanto a la comercialización de granos? Canjes de cereales por insumo, he trabajado varios años con empresas de molinos para harina, pan. Corretaje, por ejemplo, influye en muchos corredores que tengo conocidos de muchos años de Rosario, de la bolsa de comercio de Rosario. Cereales directos, compras, ventas de insumo directos. Y también las alternativas de ventas y alquileres de campo, ¿no? Exactamente. O sea, la idea de fusión, la oficina van a estar en Tostado, sobre ruta 2, kilómetro 3, 49. Ahí nos vamos a centralizar para brindarle en servicio a la gente de la zona, el campo. Que bueno, cuando llegues a nuestra oficina va a tener todo un paquete, un porfolio. Es decir, de ofrecerles desde el campo, el alquiler, la compra, la semilla, combustible, gasoil. Y todo lo que esté relacionado en función del campo. Y hasta maquinarias también. Y también hay que tener en cuenta aquellos inversores que son de otras provincias. A veces se consiguen campos tanto para alquilar como para vender, ¿no? Exactamente. Perfectamente. Es así porque yo me manejo por muchas provincias. No tan solo a nivel zonal, porque tengo trabajo con muchas empresas que son de otras provincias. Con el respaldo del apellido Prioglio, que no solamente sos vos, sino todos los que estuvieron antes que vos, ¿no? Exactamente. Es una trayectoria muy larga. Y aparte, bueno, estamos conformando un equipo también de servicios, de asesoramientos, de ingenieros, de contadores, de abogados. Que vamos a trabajar en función de la empresa para brindarle un servicio. O sea, desde el primer momento de que la gente venga a nuestra empresa, va a tener un porfolio. Y se van a sacar todas las dudas de todo lo que pueda uno ofrecerle. Y si hay algún inconveniente, o sea, alguna duda, se va a ir tranquilo sabiendo hacer un buen negocio. Porque el futuro es hoy.